El boxeador norteamericano considera que ya ha pasado mucho tiempo y no se pacta un combate ante Canelo Álvarez. Por lo que lo mejor será desistir. Uno de los combates más esperados para este 2022, parece que al final no se concretará, y es que David Benavidez, boxeador norteamericano, parece haber desistido en su intento por medirse al Canelo Álvarez. ¿Qué es David Benavidez? De acuerdo a medios internacionales, Benavidez confesó que después de mucha espera e insistir con el tapatío, se ha cansado de esperar una oportunidad y lo mejor será olvidarse de la pelea, pues en el fondo sabe que no se dará. Para ser honesto, estoy tratando de olvidarme de esa pelea, no siento que vaya a ocurrir. Se suponía que iba a hacerse hace un año, hace un año y medio. Pero eso es lo que me han estado diciendo, nada más, dijo el norteamericano. Pese a que David Benavidez considera que un cotejo ante Canelo Álvarez podría involucrar una gran suma de dinero, por los PPV, confiesa que tiene otros rivales muy buenos con los que Podría brindar un gran espectáculo, así, que el mexicano, de momento, está descartado. Sinceramente creo que había más dinero en una pelea entre nosotros, pero Canelo Álvarez no ha querido. Lo mejor será olvidarme de esa pelea por el momento y pensar mejor en lo que tengo, a Demetrius Andrade, Caleb Plant, David Lennox y, con suerte, a Germain Charlo, como así, es que, este, sube a las 168 libras, sentenció. Canelo Álvarez, peleará ante Dmitry Vivol el próximo 7 de mayo en Las Vegas, Nevada, mientras que David Benavidez, sigue buscando una buena alternativa para darle rumbo a este 2022. 어! Sesupenseurs PA waarےfold scores